Y entre otras informaciones, los defensores públicos de la Defensoría del Pueblo protestaron en el Palacio de Justicia porque no están de acuerdo que se abran convocatorias. 20 profesionales araucanos podrían quedar sin trabajo. Los abogados defensores públicos de la Defensoría del Pueblo Regional Arauca realizaron un plantón en las instalaciones del Palacio de Justicia porque no están de acuerdo con la convocatoria hecha por la entidad. La protesta básicamente tiene su eje en el hecho de que el señor Defensor Nacional del Pueblo ha abierto una convocatoria que le cuesta al Estado 6.000 millones de pesos para realizar los próximos contratos, argumentando que necesita tener en la Defensoría del Pueblo gente idónea. Ese es un mensaje que no consulta la realidad, ni mucho menos el bagaje que tenemos los defensores públicos que iniciamos este nuevo sistema penal acusatorio en donde hemos sido pioneros y hemos posicionado a la Defensoría del Pueblo al más alto nivel de las entidades del Estado con mucha credibilidad. Según César Ortiz, vocero de los defensores públicos, ellos también han recibido capacitaciones de entidades internacionales. Y hemos recibido incluso formación por parte de entidades internacionales como la USAID, la Comunidad Económica Europea nos ha formado, nos ha dado especialización en función de mejorar el servicio defensorial. Y el señor Defensor, en un acto grotesco, desconociendo nuestra idoneidad, que no nos la da él, nos la da la universidad que nos graduó, nos la da la universidad que nos entregó título de posgrado y desde luego nuestro ejercicio profesional en la labor defensorial, que ha sido de manera idónea, de manera satisfactoria para todos los usuarios del servicio. En Arauca quedarían aproximadamente unos 20 defensores públicos sin trabajo. En Arauca, lógicamente, no es tanto dimensionar los defensores públicos que somos, actualmente 20 defensores públicos, sino los usuarios del servicio, que van a ser los grandes perjudicados. La Defensoría Pública no puede ser objeto de politización, porque los derechos fundamentales hay que garantizárselo a la población vulnerable de este país, que es en última la beneficiaria del servicio. El vocero de los defensores públicos de Arauca le dice no a la convocatoria hecha por el Defensor del Pueblo Nacional. Nosotros le estamos diciendo al señor Defensor Nacional no a la convocatoria, es que no es concurso, que si hubiera un concurso para proveernos en la planta de personal no habría inconveniente alguno. Es simplemente un capricho de él para politizar la entidad, para contratar a dedo a personas, que eso sí sería pues cuestionable y no sería yo el encargado de decirlo, bajo el pretexto de que no pasó la convocatoria y en consecuencia usted no va. Nosotros nos oponemos a esa clase de procedimientos. Los abogados protestaron durante la mañana al frente de las instalaciones del Palacio de Justicia de Arauca. ¿Qué es el Palacio de Justicia?